Aquí está Sida Cheyla Ojo, ya no sabéis que hay premio de 80 divas Las tres mejores se van para un buen bolo el fin de semana Con ustedes, aquí está Yara Queen y Rydia ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rydia! Lléname de ti Lléname de ti ¡Vamos Rydia! 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 ¡Vamos Rydia con Luchana ¡Vamos R Virfashioned! ¡Vamos R Regardless UIT! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rieso tu huevo! ¡Vamos Rvaccota! ¡Vamos Rneh! ¡Vox R endlich! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos Rydia! ¡Vamos R erre! Rivia, no te dejes comer en el escenario porque Yara es espectacular. No te dejes comer en el escenario que Yara es espectacular. Quiere que seguíte rico, seguíte rico. Muy bien, qué bien. Mientras jurado, te lo explico.